Los tres magistrados del Tribunal Electoral y directivos de la institución llevaron a cabo el segundo encuentro con diputados de la Asamblea Nacional con la finalidad de brindar información sobre los avances y acuerdos logrados en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2015 que elabora un paquete de reformas al Código Electoral. El magistrado Heriberto Arauz Sánchez, presidente de esta comisión, expuso un completo análisis de los avances que se han logrado a través de las 33 sesiones ordinarias de trabajo, con miras a lograr una ley electoral que recoja el sentir de las grandes mayorías. Y aquí aparecen algunos objetivos medulares que han inspirado e inspiran este proceso reformador. Actualizar el Código Electoral Panameño de acuerdo a la experiencia del último torneo electoral, que ha sido la tónica que se ha vivido durante las últimas décadas en Panamá, luego de terminar el proceso electoral y, gracias a la iniciativa del Tribunal Electoral, se ha convocado a la Comisión Nacional de Reformas Electorales. También un objetivo medular, y lo mencionó también el compañero Johnson, es garantizar la equidad en el proceso electoral. Así también como la transparencia en la gestión de los candidatos, de los partidos, en el manejo de los fondos públicos asignados, en el manejo de los fondos privados. Y mejorar las normas electorales, todo esto en un proceso, por supuesto, inacabado, como lo es la democracia, un proceso que no termina, que está en constante cambio y constante mejorías, y que requiere un permanente desafío, un celo cuidadoso de parte de los ciudadanos en ser guardianes, en tuteladores de que ese proceso cada día sea mejor. En los diferentes roles que tenemos, como juzgadores, en el caso de los magistrados del tribunal, como los diputados o legisladores, los que se encargan de dictar, aprobar las leyes, como juzgadores en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, si en algún momento llegase un conflicto constitucional de naturaleza electoral a la Corte Suprema de Justicia. Cada uno en su rol, la ciudadanía, los partidos políticos, los medios, todos tenemos dentro de nuestras funciones un rol, un papel que jugar en defensa permanente del proceso electoral y de la democracia. Por otro lado, en el encuentro también participó José Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien abordó el tema denominado la reforma electoral en América Latina. Thompson resaltó en su exposición que en el tema de las reformas electorales, el aspecto de control del financiamiento es vital, debido a que se debe procurar un equilibrio sobre las contribuciones públicas y los aportes privados en las campañas. El objetivo de esta reunión es presentar a los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados las experiencias de otros países latinoamericanos en el tema de reformas electorales, para viabilizar consensos en la aprobación de los acuerdos, con la finalidad de que estos no sean ignorados o modificados, tal como se registró durante el quinquenio anterior. ¡Gracias por ver el video!